Todo listo mis amigos para la tercera competencia en Santa Anita Park. Es un Medding Cleaning de 20.000 para caballos de 3 y más años. Arranca los competidores. La largada es perfecta en esta tercera competencia de la tarde. Viene rápidamente por la parte externa Lost in the Moment a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central de la cancha Álvaro. Se acomoda en el segundo. En el tercero por dentro aparece el Empire Running for Home. En el cuarto por la parte interna Banshan. Luego intenta meterse en la pelea My Operator. Mientras que el 3, el Empire Ging on your puppy, está en la última colocación. Pasó al primer lugar el 5, Álvaro. Se queda en el segundo, el Empire Running for Home. En el tercero intenta meterse por la parte central de la cancha Lost in the Moment. En el cuarto por dentro My Operator. Con algunos problemas el jinete del 1, Banshan. Se queda en el último. Mientras que el ejemplar número 3, el Empire Ging on your puppy, viene pasando al segundo lugar y trae acción. 22-1. El parcial para los primeros 400 metros está en punta Álvaro. Allá viene el número 3, el Empire Ging on your puppy. Tratar de comprometerlo y busca el pase. Es el Empire My Operator que busca por dentro cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park. Domina Álvaro. La competencia de que a My Operator por dentro y por la parte externa Ging on your puppy. Y trata de atropellar al 1, Banshan. Por la parte central de la cancha domina el 5, Álvaro. Banshan por la parte externa trata de comprometerlo al tordillo. Pero vienen unos 3 cuerpos. Domina el 5, Álvaro. Con Martín Garcías y le va a ganar de punta a punta. Ganó Álvaro. Segundo para My Operator. Tercero, el Empire Ging on your puppy. Cuarto para Banshan.